Amigos de Mundo Ecuestre, nos encontramos con el señor Luis Puig, presidente de Aude, bueno, que tiene novedades para contarnos porque se vienen competencias realmente muy interesantes. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, agradecer en primer lugar a Mundo Ecuestre que siempre nos está apoyando, así que bueno, feliz. Luis, de anunciar esta competencia que vamos a tener en la sede Punta del Este, el 6 de agosto, sábado 6 de agosto, la Copa Victorious en su segunda edición. Muy contentos y bueno, esperando el día. ¿Cómo va a ser esta carrera Luis? Esta competencia es una carrera de 119 kilómetros, es una competencia fey de una estrella. Bueno, ya tenemos jinetes confirmados de Argentina, de Brasil, de Chile, de México y de Bahrein. Sin duda va a ser una competencia internacional por el sponsor también, que es un sponsor muy importante, ¿no? El sponsor es muy importante por todo lo que significa, por todo lo que nos viene acompañando en los últimos años, por la confianza que ha brindado en Uruguay, por la confianza que ha brindado en nuestros caballos, en nuestro enduro, así que feliz. Agradecerle mucho a Jake Nasser de Bahrein, agradecerle mucho al Establo, a Victoria Stable por estar. Los esperamos acá en Uruguay, en la sede de Punta del Este. Luis, también el apoyo de la Intendencia de Maldonado y sin duda también mucha parte del gobierno, ¿no? La Intendencia de Maldonado ha sido clave en nuestra sede, nos ha ayudado desde el principio, desde que inauguramos en el 2017. Siempre tenemos el apoyo de ellos, también agradecerle a la Secretaría de Deportes, que siempre está presente también en todas nuestras competencias y también al gobierno nacional, que siempre manda sus representantes, así que bueno, más apoyo del que tenemos imposible. Bueno, ahora está en nuestras manos, que todo esto sea una fiesta y volverlos a invitar a todos, que nos acompañen, que no se van a arrepentir. El próximo sábado 6 de agosto, entonces, queda la invitación hecha en la sede de Audi, un lugar espectacular, que realmente lo tenemos que felicitar porque esa sede siempre está creciendo y creciendo el enduro en el Uruguay. Ahora tenemos otra invitación puntual para hacer porque se viene un evento muy importante el 6 de agosto aquí en este lugar. Contame un poco de qué se trata. Bueno, nosotros el sábado 6 de agosto vamos a hacer una prueba indoor dentro del picadero techado, que va a contar desde categorías escuelita, desde palos en el piso, hasta una prueba principal de 1.20, con unos 500 dólares de premio al primer lugar. Va a estar bueno realmente y la gente se puede acercar porque con toda la familia pasar un día va a haber de todo tipo de diversión, me imagino, ¿no? Bueno, es un poco la idea que si bien estamos en invierno y es un poco de frío, poder compartir con los que nos gusta, dentro de un lugar que creemos le puede gustar y puede ser como para todo el mundo. Contamos con servicios de cantina, aparte algún stand, aparte de la gente que va a venir a acompañar a los jinetes o los jinetes que vienen a saltar, ¿verdad? Así que queda la invitación hecha para el sábado 6 de agosto, repetirme bien la dirección, es ruta 6, kilómetro 45, ¿no? Sí, exacto, Jorge, ruta 6, kilómetro 45, unos kilómetros después de la ciudad de Saúl. Y de esta manera llegamos al final de un programa más, espero les haya gustado. Recuerden que estamos en el mes aniversario, estamos cumpliendo los 200 programas la quinta temporada. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre. Nos vemos entonces en 7 días. ¡Suscríbete al canal!